No sé por qué Mi mujer cocina el guineo verde Y guineo con bacalá Ay, esa comida ha matado Dime Arranca, can, 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 can Oye Esa negra bandolera Y comiendo toda la fruta Me dijo negro, negrito Ay, sí, a mí me gusta el guineo Oye Oye Oye, guineo Me gusta su guineo Y pedo suerte ese guineo Oye, cero Me gusta su guineo Guineo pa' allá, guineo pa' acá Oye Oye Naná negro Me gusta su guineo Arranca, let go my banana Dime Tremendo guineo pa' ti mamá Oye Y como te gusta la guineo Oye 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 Me gusta su guineo Arranca, can, 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 can Oye 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 Me gusta su guineo A biri 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 Stop it.